Música Dios está con nosotros Por eso no puedes sacar la presencia de Dios de tu vida Por estar contemplando una película pornográfica No puedes sacar la presencia de Dios de tu vida Por un momento de placer cayendo en adulterio Con una mujer que no es tu esposa O tu esposo No puedes arriesgar sacar la presencia de Dios de tu vida Por andarte manoseando con el novio Por andar cayendo en fornicación No puedes sacar la presencia de Dios de tu vida Por ir a meterte a un cine Ahí a ver lo que no tienes que ver Porque si quieres ver algo verdaderamente Ven a la casa de Dios A ver y a contemplar la gloria de Dios No arriesgues sacar la presencia de Dios de tu vida Por tomarte una cerveza Un licor O por ninguna cosa mundanal Atesora la presencia Somos vasos de barro Pero tenemos Tenemos aquí adentro Y aquí si se puede decir Y lo digo sin ningún temor religioso La Santísima Trinidad Se puede decir verdad Tenemos al Padre Bueno algunos no tienen al Padre Pero cuantos tienen al Padre aquí abajo Tenemos al Hijo Y cuantos tenemos al Espíritu Santo de Dios Tenemos la Santísima Trinidad Pero verdadera No guindada en un reloj No guindada en una estatua No guindada ni colgada en una pared Sino aquí grabada En las tablas de nuestro corazón Y esto no es negociable Déjate el mundo Déjate a lo que quieras Pero yo me quedo con Dios Y con su presencia en mi vida